Hola, soy Fofi, chismes, que no tienes para el día de hoy Fofi? Mira señor guay, lo tengo una pirotécnica con dos fósforas, tres patapum y una anaconda que se va a disparar, ella va a picar bastante. Me dicen que hoy estás en aguas, me dices que hoy estás en aguas canarias, aguas internacionales, mentira, aguas internacionales porque lo que viene no es de aquí, lo que viene no es mío, es muy, muy internacional. Y te tengo un tremendo chisme que anda por ahí con la tipa ese que Jordina, que es la mujer del bicho, que es el bicho, no el bicho, sino el cristiano Ronaldo. Bueno, yo quiero que tú, ya tú me dijiste que te viste en la serie. Algo así, algo así. Entonces yo quiero que tú me hagas un resumen de lo que viste. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Yo no sé esta tipa dónde tendrá la cabeza, ya sea estirida y que humilde, que ya es esto, que es glamour, que mi amor, sea lo que sea, tú debes pear hediondo. Y así eres hedionda con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo, estás mala mamá. ¿Y por qué tú dices eso, Fofi? Papi, yo vi la serie, pero tú sabes que hay comentarios que huelan y uno las atrapa, ¿cierto? ¿Y cómo huelan? Mi amor, huelan así. ¿Y cómo los atrapan? O sea, estos capturados quedan seguiditas. Mira, papi Guaylo, por ahí andan diciendo que ella es, este, muy mala gente con la familia. Ey, por mucha fama que uno tenga, uno tiene que ser bacano con la familia. No, no debe ser, Damier. O sea, tiene que ser una persona. Ey, ¿de dónde viniste tú? ¿O es que te parieron por allá atrás? ¿Qué? Para tirarte la plena, porque eres hediondísima. Oye, claro, está bien. Y a la mujer de Cristiano Ronaldo, Ronaldo, así creo que hasta más sencillo que él le da, que ella da. Porque ese tipo no es ni sal ni agua. Eh, Cristiano Ronaldo es más humilde que una costeñita al aire. ¿Verdad? Y el que juega es él, no ella. Es lo que está esperando que le lleguen el billete. Ella que es influencer, que yo no sé en qué andas tú. Gánate tu plata, lo bien, vea, tira balón para que hagas tú las patas que te vas a llevar. O sea, lo que tú quieres dar a entender es, Es que... Es que... Ay, tengo glamour, ¿eh? Que buscarte una peluca. Lo que tú quieres dar a entender... Ay, tengo problemas, ya ando un poquito calvo, pero... O sea, lo que tú quieres dar a entender es que ella se la está tirando más de artista que el mismo Cristiano. Espérate, papi, guay, lo dejas que me arregle, porque esto es chismes así, me es peluca. Bueno, ¿qué te digo? Si ella tiene como un problema que vuelva, me estabas diciendo que no te prestas atención. Que ella se la quiere tirar más de artista que Cristiano. Si se la quiere tirar más que yo, no es la garantista que tengo, mira. ¿Qué consejo le das a Georgina? Ay, no, Georgina, mira, te voy a decir una cosa. Yo soy más sencillo que un saco que una compota mundongo. Tú lo que tienes que buscar la manera de hacer tus cosas, sí, mira, habla con tu familia, tratar de no ser así como... Fofi, espérate ahí, o sea, buscar la manera que no sea tan... Fofi, ven acá, tú viste ese, 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 como que... Esa serie, tuviste esa serie. Ajá. Tú que viste en la cara de esa mujer. Ay, oí de todo, nada, nada bueno, todo es negativo. Esa cara que tú tienes, ay, mamá. No, pero ella anda con sus amigos para arriba y para abajo también. Esa es pura hipocresía. Tú no lo ves que anda con los títeres, esos son unos títeres para ella. Porque dicen que son unos títeres. Porque el otro le carga la maleta, el otro la agarra, la otra te preguiaba caminando adelante y los otros atrae esto que es que los dos se les fue arrafado, estamos montados. Pues si, en la que se lo celebra. Hay libertad en tu tipo también que es un impudente. Pues sí, pues sí, tú, Chocoro, como te llame tú y a la mujer de Ronaldo, yo no sé qué le pide de ahí con un mensaje. Mira, ay, que busquen la manera de ser sencillo. La plata no lo hace a uno, oye. Uno tiene que ser humilde. Y cuando tú sientas amor por tu familia, hazla de corazón. O si no, no hagas un... Ya. Así debe ser la cosa. Y te lo dice Fofi, el chisme. Y ahora mismo arranco. Pues carajo.